Hola a todos, soy Xander, estamos a lunes, bueno, un mal día para empezar quizá a hacer vídeos, ¿verdad? Pero bueno, precisamente porque es lunes y hay que empezar la semana con un poquito de alegría, ¿no? Vamos a intentar animar un poco el día, vamos con una baraja que es un poquito inusual, ¿vale? Es un poquito troll, nos entendemos, y pues se llama Barcos y lo que leáis arriba Y bueno, es una baraja que le he visto a MacBird, que si lo conocéis es caster oficial de CD Projekt, ¿vale? Y se basa en un montón de barcos, ¿vale? Con las navegadoras y con los Necker Warriors Básicamente lo mismo que hacemos con los Necker, pero con barcos, ¿vale? Y al final, lo tonto a lo tonto, con las navegadoras tenemos un montonazo de barcos Luego llevamos, por supuesto, las Iquimaras, nos las llevamos para comernos al Guerrero Necker Y con el Eslizón, ¿vale? Pulear otro Guerrero Necker y sacar un montonazo de barcos El Operador va a ir a la navegadora, ¿vale? Porque para el Barse es una carta completamente inútil A nosotros nos viene súper bien Y bueno, pues lo demás es un poquito consistencia que hablamos, ¿no? Llevamos un par de Guerreros por el hecho de que en unas malas siempre, si se nos ha quedado un poco briqueado la cosa Pues puede ser un poco plan B, ¿no? Para las navegadoras, para poder llevar dos Poder meter algo al menos desde el mazo Y las Moiras se llevan por tempo, ¿vale? Porque al final la baraja para funcionar tiene que poner un barco y luego un guerrero Son jugadas lentas de muy poco tempo, de 7 puntos, eso es muy poco tempo En caso de perder el Coiflit necesitamos las Moiras, ¿vale? De inicio Para poder aguantar en la ronda, si no nos van a meter un menos 2 muy fácil Luego, por lo demás Necurat Porque contra Eskerige va muy bien Es una carta que casi siempre tiene valor, ¿vale? Y va bien contra Eskerige, también va bien contra Shani de Reinos del Norte Es una carta que es flexible este slot, ¿vale? Al final Tampoco hay ninguna plata que sea decisiva Así que esta tampoco lo es, pero es buena, ¿vale? Y ayuda El Señor no nos permite volver a pulear otro barco con una navegadora, ¿vale? Está muy bien El Cuen es para los barcos Sobre todo Que viene muy bien porque el Cuen se aplica a muchas unidades, ¿vale? Sobre todo si lo conseguimos tirar una vez Hay un Necker que ha hecho ya más copias, ¿no? De los barquitos Igualmente desde Eridin podemos sacar otro barco más Al final está bastante bien y es poco probable, ¿no? Que te quede sin barcos Luego llamamos Bozal Porque es una carta que ahora mismo está muy por encima y hay que llevarla Por lo de siempre, ¿vale? Nos pueden robar el barco, nos lo volvemos a llevar ETC, robas el guardián, robas muchas cosas con esto Y es muy interesante Y poquito más que decir Es una carta que habla por sí sola Luego tenemos Gels Carta buena Es una especie de decreto real, ¿vale? Es una carta que es consistente Nos permite buscar las piezas que necesitamos en la baraja Luego que el guardián, el caretaker Que simplemente que es buenísima Y Karamzy Que nos viene bien para... En caso de que queramos ir a por la ronda De manera muy insistente Vamos a poner Karantir y esa escarcha que genera, ¿no? Con la unidad Por lo menos meteremos a uno en escarcha Y tiraremos donde ya haya una unidad Con lo que esas dos unidades Y esta jugada es mucho tiempo, ¿vale? El Karantir Con lo que vamos a conseguir Decantar la ronda un poco a nuestro favor Y dicho esto Pues a ver qué sale Ya os digo que es una baraja for fun, ¿vale? No tiene nada Así que nos reiremos un rato O si no, yo que sé Haremos lo que podamos, ¿no? Así que bueno, chicos Un poquito más Nos vemos ahora en las partidas Hasta ahora Bueno, tenemos partida Vamos a ver contra Que es el... Vamos en primer lugar A ver qué tal A ver si no nos hacen mucho counter La verdad que últimamente Estamos teniendo mala suerte Con los counters, ¿vale? De esto que no quieres Que te toque movimiento Y... Es que ya está el movement Te toca de primera Bueno, esto pueden ser unas espías Nada, luego bajo el sol Es lo que se ha jugado hoy en día Denilgar es lo que mejor está Tenemos doble barco A ver, doble navegadora Tenemos... Bueno, una moira hay que quitarla Si o si ¿Vale? El señuelo Vale, tenemos las tres doradas Lo cual está bien Me interesaría el operador Lizard está bien también Tengo que quitar aquí también Y el cuen Bueno Vale, salimos nosotros Empezamos poniendo el coin flip, ¿vale? Como unos profesionales que somos Bueno, el inicio de esta baraja Es el que es, ¿vale? No tiene mucha historia La parte mala es que no tenemos No tenemos el guerrero necker, ¿vale? Para poder hacer algo con este Y eso es un problema, ¿vale? Ahora mismo Esto que puede traer, vamos a ver Puedo traer el bozal Estaré muy bien Puede traer el operador O puede traer el necurat El necurat sería lo peor, ¿no? Pero nos podría traer... Bueno, bozal nos lo va a ofrecer seguro Así que que es bueno el gales aquí ¿No? Si solo tengo una dorada Ahí está Vale, pues había traído el necurat Nos llevamos la brigada Y mira, oye 31 butitos Y esto nos permite hacer un buen pase Imagino, ¿no? Quizás Bueno Pues perfecto Easy peasy Bueno, tampoco easy peasy Pero bueno Vamos a ello Ahora necesito un... Uh, necurat Necesito un guerrero necker Imagino, ¿no? Aquí el necurat no es muy necesario Tampoco ¿Por qué no robo cosas que necesito? No lo entiendo Se ha ido todo a mi cementerio, por cierto Él no tiene nada Eh... Necesito un guerrero necker Imagino, ¿no? Paso Venga, va Acabo de llamarse de nada Además que necesito algo de cementerio Para el ketaker Porque si no... Aunque sea esto Mejor que nada, ¿no? Bueno, tenemos el karantir Que si no tiene clias Le va a hacer daño, ¿vale? Karantir es muy bueno En ronda larga Venga, el guerrero necker, por favor No, es lizones, no Putos es lizones Estás Tengo infinitas navegadoras Vale, ahí estás Bien Bien Su Emir, Keylag Emisario Brigada Empera No, médico de Bicobaro Vale Emisario Enforces ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay, picarón! Eh, vale Tiene una bonita Brigada Empera Que no le va a Absolutamente nada ¿Qué más? A ver El eslizón No me trae nada Ahora mismo Bien Esto está bien Pero necesito un barco Y que se mantenga con vida Botea del cuen Pero claro Igual es un poco gris Es que con esto en juego Si me saca otros Que los puede sacar perfectamente Con un emisario Le va a pegar Muchos tiros Le va a pegar Cuatro Es que perfectamente puede hacer Una cadena de emisarios ¿No? Y puede ser muy malo Eso Lo cual Me hace ver Que quizá debería llevar Tirar el cuen Eh, hola Gracias Y esto le está dejando Con el culo torcido Ahora mismo ¿Vale? Porque está diciendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? A ver si saca el segundo Enforcer Sería muy interesante Ya con un cuen y nueve De vida Es más complicado ¿Vale? Ahí está Ahí está Vente para aquí Completamente worth Vamos a esa escarcha Completamente worth Vale su peso en oro Esa escarcha Solo por molestar Al bicharraco ese A garantir Como si le destruyes Me da igual Hola, hola Mira si tenía cadenas de emisario Pero tío Dios le dé mi corazón Que barbaridad Muy bien ¿Verdad que sí? Bueno Patapum Venga 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 Si eso Venga va Ahora es difícil ¿Vale? Que me lo mate Me cago en la marse Nena Es igual Es igual Todo es parte De un plan mayor ¿Vale? Todo esto tiene Todo esto tiene Un plan Tiene un plan genial Detrás Tiene una mente maestra Detrás O no El tema es que El eslizón No me puedo comer Nada del cementerio Porque no tengo Nada en la baraja Que Oh, tiene Klee Skies En serio El Vanemar Oh, venga ya ¿Por qué eres tan cruel Conmigo? El eslizón Está completamente Bickeado Es terrible Bueno Podría morirse Algo, ¿no? Quizás Y este solo tiene Un Ah, que mal Tío No sale una Eh, bueno Podría matarle El Vanemar Y levantárselo Con el Kertaker No es tan mala Supongo que puedo hacer Heredin Eh, sacar un Sacar un guerrero Matárselo Y luego meter otra escarcha Puede ser una opción, ¿no? ¿Por qué no? Venga, va Venga, va Muere Zumba Toma ahí Ja ¿Para qué? Necesitaba el Kimara Para matar a este Mátalo, mátalo Mátalo con los enforces Venga Que lo estás deseando Jujo, aquí Hola Toma, golemaco Bueno, es Ahora es un momento Decente, ¿no? Para ese golem Tampoco me preocupa tanto Ahí está Nos llevamos a Vanemar A ver qué tienes Tengo una escarcha Para ti Muy rica Tengo escarcha Y visto lo visto No tienes como limpiarla Así que me gusta Soy feliz Hala, venga A cantarela, ¿no? ¿No te queda otra? Dispara al guerrero Hombre Se lo estás deseando No, a Vanemar No Ahí, ahí Este va a la moral, ¿eh? Voy a poner el Kertaker Vale, venga Ahora básicamente Solo hay que Dedicarse a sacar Un montón de barcos ¿Vale? Y ver como tus acciones Crecen Tus acciones de bolsa Crecen Exponencialmente Podemos tirar Señola o a Vanemar Si no lo mata O a Joaquim, ¿eh? Ojo a eso Oh, no No, Heredin No, Heredin Es un objetivo terrorista Tú no, Heredin Bueno, podemos tirar Si pretende tirar Una abriada nausica Ja Saco otro arco Y ya no puedes Porque se vuelve 8 ¿Ahora qué? ¿Eh? Y el plan genial Bueno, le puedes pegar con el Con el ejecutor de Impera Pero yo que sé Vamos a retrasar un poquito El problema ¿Ahora qué, eh? Ahora ya te has sorprendido Viva los barcos, coño Barcos cuenizados Ahí, buenos Uy Uy, otro objetivo terrorista No, el barco no, cabrones El barco no Bueno, o sea, a ver Esto es una vergüenza A ver, ¿qué podría necesitar? Este barco va a morir ¿Qué podría necesitar? Es que necesito un target Para el Slyzone Bueno, si muere el barco Me vale, ¿no? El Slyzone O sea, que casi me viene bien Que lo mate cuanto antes Voy a sacar otro barco El Banemar aquí Con la escarcha Puede estar guapo Y esto también ¿Esto qué podría sacar? Podría sacar el Operador El Necurat Un barco luengo Un Guerrero Necker Guerrero Necker estaría guapo Un Guerrero de la Cacería Salvaje No molaría Molaría más de que se muriera este también Voy a ir a por Banemar Toma, escarcha Ahí, toma Toma, escarcha Nisgardianos Y encima ni siquiera Te la propicia La Cacería Salvaje Te la está propiciando Tu propio hechicero Lo cual es Es un golpe muy duro ¿Vale? Es un moral Esto no está Está funcionando raro No os voy a engañar Pero este con la tontería Puedo traerme uno de estos Con este Con el Slyzone Si muere el barco ¿Vale? Vamos viéndolo Lo vamos viendo Aquí va a morir Edil Lo más seguro Tiene muchos espías, tío Venga, igual Lo haré en Kelcher Bueno, llevo poco más Yo sigo con mis barcos Madre mía La Brigada Impera de 27 ¡No! A ver, es que el Slyzone No me vale para nada Así que es lo que hay Puedo consumir algo De cementerio Pero, ¿y para qué? El tema es Si la jugada de que le queda Una es menos Puedo traerme el barco Que me queda Pero igual me quedo Sin el barco El tema es que me lo va a matar Sí o sí En algún momento dado La movías Tampoco tengo navegadoras ¿No? Oh, sí tengo navegadoras ¿Me quedo un navegador En la baraja? Tampoco No me queda de nada Cago en la más serena A ver, esto me da una posibilidad Al menos Eh, si lo mata O está bajo escarcha Le hace daño ¿No? Me imagino Lo mismo me da ¿No? Bueno, y se potencia bastante Oye, ahí con la tontería Estamos Tenemos una jugada final Muy mala ¿No? Pero Es lo que hay Mira, mata Mata al barco luego Que lo estás deseando Vale Bueno Ni tan mal Por lo menos No se ha brickeado este Oye De lo malo malo No se ha brickeado Hombre Entiendo que su última carta Será buena, ¿no? Como para que no Demos asco aquí Ah, me ha caído Lo, el que ganamos Pero, ¿cómo hemos podido ganar? Pero, ¿cómo se ha podido dejar el caír para el final? Ah, vale, claro Que se ha dejado menos y caer para... ¿Pero cómo haces eso, alma de Dios? Madre mía, el misplay Bueno, bueno Pues nada Pues bueno La estrategia de los barcos Os viene Ojo que los espías son una baraja tier, ¿eh? Ojo con eso Que nosotros estamos aquí con el troleo Y los loles Pero esto Ojo con los barcos, ¿eh? Bueno, a ver si Esta vez nos toca el operador O así O el eslizón no se medio brickea Si simplemente hubiera tirado primero el caír Y luego el menos Hubiera ganado, ¿vale? Pero Pero yo al menos He apurado mis opciones, ¿no? Navegadoras, cuen Muchos barcos Tres barcos Uh No necesito tres barcos ¿Tenemos guerrero necker? No hay guerrero necker Solo hay eslizones de mierda Tenemos moira Eso está bien Tenemos operador Eso está muy bien Pero no tenemos guerrero necker Vale Va a quedar el barco foil En la mano Que es más Es más top Karanti está bien Y Vale, ahí está el guerrero necker Ya está, ya está hecho Está hecho, gente Está hecho Ahí está Operador 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 lo necesitamos ahora Quizá no, ¿no? Vamos a empezar de moiras Todo el operador va a la navegadora Con lo que Esperemos que no tenga bozal Esperemos Esto puede salir muy guapo Esto puede quedar muy guapo, ¿eh? Contra esto Bueno, él tiene un carril Porque también Oye Eso no se hace, ¿eh? Que, 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 que poca Que falta de respeto Cago en la marse, nena Que vergüenza Que vergüenza Ponerme a mí un espanto ahí de regalo Bueno, pues mira Navegadora Navegadora Necesito un equimara, ¿verdad? No No hay equimaras No hay putos equimaras Claro que no Hay esto Que es un vampiro más grande Vale Yo ahora puedo pasar, ¿no? Dices Aquí el plan no se tiene que ver Hasta el final Además que no quiere una ronda En la que acumule neckers, ¿vale? Me interesa menos tres Si quiere tirar el necker Que lo tire ahora Y que sea de tres Y si quiere que le dé todo el carril Ver que él necesite Pero ahora mismo Yo no necesito que Yo no quiero una ronda larga Que encima luego tenga que ir A ronda tres Contra dos neckers No, gracias O nos batimos el cobre Y tú te bates el cobre Con un operador Y una navegadora De la cacería salvaje en la mano Que sepas lo que se sufre Y yo necesito un equimara Y lo digo ya Quiero mi puñetero equimara No me hagáis meter tres Mira, buena Estaba un pelín briqueado, ¿no? Dices Se la había atascado un pelín Me has dicho, ¿no? La arpía Venga, va Perfecto Venga, empieza él Nosotros podemos jugar reactivo Otro barco Que he dicho que necesito El equimara El señuelo Venga, el señuelo está bien El señuelo me gusta Ahí está el necker Ahí está el necker Como un pro Necio, ciego y codicioso Muere Dicen, ¿no? Ah, no Me ha dicho bienvenido elegido Toma una navegadora de la cacería Venga bonita Que sabe yogur Lo bueno es que creo que esta baraja no tiene Aparte del bofal No tiene nada que me pueda O sea, no tiene nada que me pueda reventar los barcos, ¿vale? O eso sí Mucho burla en spirit Hola, hola, hola Qué chungo, tú Yo contigo no quiero saber nada Ay, lo pasé No voy a poder tirar El cuen al barco Mierda Mierda Es que no tengo dos en la mano Qué mongolín soy Pero bueno Oye, la lluvia no debería afectar a un barco, ¿eh? Lo dejo claro Está bien Nos estábamos poniendo un poco tontines, ¿eh? ¡Uy, bo! Pero bueno O sea, qué desgraciado, tío No tienes perdón de Dios Ven aquí, Kairan Vale, ir muriendo lobos Mierda, salen arpías en su lugar Que ha hecho arpías Vale Supongo que puede tirar cuen a las navegadoras, ¿no? ¿Qué me lo impide? Ay, Kairan, tir Que poquito te queda en este mundo Que se lo come Hmm Pero he puesto el rero necker Para que se muriera, ¿no? En plan ahí Para tirar luego el eslizón A ver, el eslizón puede hacer a... No, el eslizón puede ir al barco Eso está bien En caso de necesidad De hecho, mira, ahí está Vamos a hacer el eslizón al barco Flash ¡Adelante, barco! Te elijo a ti Toma ahí la arpía Venga, hay más arpías Será por arpías Cubil de monstruos Uy, esto es un sumergido No, aracas Uh ¿Qué tienes aquí? Por si sale el caretaker Uh, tiene un guerrero necker Uh, sí, 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 sí Girls, vamos Bozal no Bozal no, hombre Bozal no Yo por qué quiero un puto necker Pues nada Me va a llevar el necker igualmente, ¿no? O sea, sigue siendo El mejor objetivo de Bozal Igual se va sacando arachas Todo el rato Qué desgraciado Puedo señolear al guerrero necker Incluso, ¿eh? Eso puede estar guapo también Y más arpías, ¿verdad? Madre mía En la fiesta las arpías tú A ver Bueno, lo bueno es que aquí va a estar pillando hasta mañana, ¿vale? Eso está guapo Eh, vale ¿Cuántos barcos tengo en la baraja? Tengo tres Como estos Vale Tema es Tema es Si hago esto Genero otros dos Pero igualmente Puedo sacar un barco con este Y tres navegadoras Y ya está Y me dejo de tonterías Me dejo chorradas, ¿no? ¿O qué? Pues vamos poco a poco sacando barcos Venga, va Oh, vengo ya Oh, qué asco Deja de sacar putos perros, tío Estoy harto ya, ¿eh? Estoy hartísimo, que lo sepáis Odio al Woodland Spirit Me lo tengo que enfrentar dos veces ya No una, sino dos También es una bestia el Boira Estás de coña Si es un necrófago ¿Por qué ha salido una espía? ¿Quién ha muerto? ¡Ay, coño! La escarcha, calla Y el espía me saca Otra espía y otra Y otra Es que ha muerto Que ha muerto el slizón, ¿no? Porras en vinagre Eh, vale Venga, hay más barcos Estoy muy harto de las arpías, ¿eh? Lo digo en serio Lo digo completamente en serio Estoy hartísimo de las arpías A ver, ya no me quedan Ya no me quedan, eh Me queda una navegadora en la baraja Que no vale El necurat aquí es una mierda Porque solo tiene mierda bichos Y yo tengo la guisadora Lo mejor Que tampoco es que ¿Sabes? Es una mierda Un piano Eh, a ver ¿Qué me interesa? Que el señor no me interesa nada Supongo O sea, a este quizás Luego, ¿verdad? A ver, ¿a qué le podemos disparar? Necesito disparar algo Que esté en el O matarlo O que esté en el En tiempo Así que Lo mismo me da, ¿no? Imagino Vamos a matar a la valla Y se lo come Y se lo trae hachas Y se come la kaira En vaya falta de respeto Y ya no tiene arpías Gracias a Dios Madre de Dios Ay Y lo malo es que no me quedan barcos Hombre, ¿esto? ¿Para que haga tres? Igual ríete Lo tengo que ponerlo adelante Y se va a morir Jolín Señor Pues nada Ala, otro barco Madre mía Los bufos La parte mala Es que el anciano Se puede comer lo que quiera ¿Vale? Bien, bien Esa es la jugada que esperaba A ver, Necurat ¿Qué te puedes llegar a comer tú? Lo mejor que te puedes comer Es avisadora Dices No te da vergüenza Encima tienes que ir Tienes que ir adelante Es que eres una Eres una deshonra Bueno Puedo traer una navegadora Y traerme otro guerrero De la cacería ¿Verdad? Con el señuelo Sí señor Sí puedo, sí Ahí está Y solo puedo traerme un guerrero Así que Vamos guerrero Dalo todo Hay que matar ¿Vale? Hay que matar El arachas Es un buen objetivo El arachas Me está mirando muy mal O podemos matar A esta traidora Que no sabemos que pinta aquí Muere Necia Bueno Oye No va tan mal Venga Más arachas ¿Cuántos arachas se acaban? En serio Mi vida por un laceral Macho ¿Ganamos? No No ganamos Sí, sí ganamos En Nekurat Espera Estamos a 7 Ahora estamos a 9 Nekurat Cómete algo Lo más gordo Cómete lo más grande Lo más grande Es Moira Es una Moira Maldita sea Vamos Moira 13 Vale Ahora va a pillar Va a pillar 1 5 Pillamos 2 Bueno eh Yo no digo nada Yo no digo nada Pero esto está roto Esto está roto Está rotísimo O sea Tiene una habilidad especial Para que pase algo La verdad que lleva una pasiva oculta Que es que Va a pasar algo durante la partida Que va a hacer que ganes de 1 ¿Vale? Da igual lo mal que vayas No Vas a ganar de 1 Y ya está Y te la suda todo lo demás No Es mí otra vez No Que me matan los barcos ¿Por qué no jugamos Contra los guerrinos del norte En plan Así que acumule bichos O ¿Dónde está el puto? Equimara A ver Lo primero eso Que lo vea yo Vale El bozal me gusta El bozal está guapo Fuera el barco Garanti Muy bien Tú fuera también La moira Vale Ya el problema Que le vea todo esto Es que yo necesito Un equimara O un guerrero necker Necesito algo Bueno Vale Joder Siempre empezamos nosotros La llevamos clara Macho Claro que sí Guapi Y esto se trae Necurad fijo Tú flipas Pues bueno Jajaja 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 Desgraciado No es para acá Cordero ¿Me estás contento? Bueno Bueno Está bien ¡Ay no! ¡Mis ejecutores! ¡Qué sarnoso! Buah Esto Esto es importante ¿Vale? Esto No se ha tomado la broma De hecho Debería Muliganear luego Algo de esto Porque con el Gale Si no Es puta mierda ¿Vale? Pase heroico Es un pase heroico Esto Esto es Jugársela 100% Venga No me montes el chiringuito Papu No me lo montes No te montes El chiringuito Porque lo único Que voy a jugar Era Karantir Así de claro Porque lo demás Era toda una mierda ¡Ay madre! Necesito un guerrero necker ¿Por qué no tengo guerreros necker? Nunca tengo guerreros necker En la mano No me quieren Eso que hago de Xfinin Hago de Xfinin Con las moiras Y demás Y el Gels Y de todo ¡Mira! Mira tú ¿Por dónde? Oye Igual le sacamos algo Incluso No creo que le podamos Sangrar mucho Venga ya Dame mi guerrero necker Ahí está Ahí está el guerrero necker Oye está Hombre Ahí está mi barquito ¡Hala! Pa' ti Bueno La clave ¿Vale? Es hacerle Karantir A sus ejecutores Y rezar Y no sé Es que no sé Cómo ganan espías Porque tampoco le puedo Sangrar Porque tampoco le puedo sangrar Porque no tengo herramientas No tengo espía No tengo nada No quiero jugar los barcos Y al final Pues Nilgar Es Nilgar Y el necurat El Gels No me trae nada Ahora mismo Está brickeado Esto que vergüenza es Tú para qué te quiero Yo Por aquí Bueno Dos elizones Brickeados también Porque el Iquimara No sale Ni pagando O sea Bueno Bueno A ver niño Toma una navegadora Que me han dicho Que están de oferta Pon otro ejecutor de Impera Que verás dónde va Bueno Dike tiene dos más ¡Uf! Qué heavy Vale Que hay luck Y otro emisario Y otro ejecutor ¡Pum! ¡Pum! Venga Hínchate Hínchate Va Dale más Dale más Que no es poco A ver Que hay en el cementerio Emisarios de mierda Que no valen para nada Pero ahí están Y con esto no puedo empezar A sacar barcos ¿Vale? Es un problema Del Del 15 Ha sido el copón Pero Más negocio Pues nada Hay que poner a Garanti Hay que esperar un poquito ¿No? Para llevar a cabo Nuestro plan maléfico De cargarnos Los ejecutores de Impera Es que de momento Estando ahí los dos bichos Está complicado ¿Qué tiene en el cementerio? Ya tiene algo Tiene una brigada Nausicaa de estas Que está en el 9 Que está bien Pero no tiene Obviamente no tenemos Espías para ponerle Podríamos levantar El emisario Ahí va Reinfar Sardinilla En el cuerpo nacional De policía Y tercer Y tercer ejecutor Curioso Vale Esto es un Pelotón de fusilamiento ¿Vale? O sea Esto no Esto no tiene buena pinta Es que no puedo hacer nada Si puedo sacar Eredin Y sacar un Un guerrero De la cacería Pero Pues que claro Cualquiera de estos Que ponga Va a morir Está más claro Que el agua ¿No? Ahí está la movida ¿Me puedo generar Dos emisarios? ¿Hacer eslizones A los emisarios? Mira Esto puede ser Esto puede ser Super random Que lo sepáis Variado de bronce Y crear dos copias base Creo dos emisarios Empiezo a sacar emisarios Con los eslizones ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Por qué iba a hacer eso? Venga va Puede ser muy loco esto Ha jugado a cuatro el tío O sea La cantidad de emisarios Que puede llegar a jugar Esta baraja es Ahí va Iris Pelotón de fusilamiento Para Iris Pum Venga va Venga va Ahí va Leche claro Si ahora no tengo El guerrero necker Para los Vale Necesito otro Guerrero necker Espera que solo pega seis Cuidado eh Cuidado a esto Que puede ser muy importante Y le pega al guerrero necker Vale Vale Entonces no he dicho nada Vale vale Pégale al guerrero necker Todo bien Ojo que tiene otra miseria Para levantar con el kerter Ojo a eso Ojo a eso Que puede ser muy clave También Ojo al señor Lo que le puede caer al guerrero necker Y tirarlo aquí Sobre el barco Y generar un kilopondio De barcos Vale Lo cual también estaría Estaría chulo Estaría chulo El tema es que Gels me trae el necker Venga va Venga va Venga Reinfar Como va sufriendo Las consecuencias De sus De sus fallos Solo vamos 47 Por detrás No está mal Poco a poco Iba muriendo gente Y no vale para nada Porque ha tirado iris Y no se muere nadie Vale Disciplina Eso ya veremos Vale Pues estamos un poquito En la B ahora mismo Yo lo dejo caer Vamos poco a poco Trayendo unos barcos ¿No o qué? Poco a poco Mira que bien Oye ¿Cuántos me ha sacado ya? Yo no lo veo normal Esto A mi me diréis lo que queráis Pero yo esto no lo veo Ni medio normal ¿Cuántos disparos han pegado? Porque me han matado ¿Han pegado 16 disparos? ¿Cómo? Bueno Ya sabes lo que te digo Paso jugar contra esto Ah sí Paso Es que es una mierda O sea así O me voy con menos una carta O me gana Así que claro Y mira Le pueden dar por saco Vamos a jugar una Contra un mazo Que no dé tanto por saco Es que ahora mismo Esa baraja está rota O sea O llevas algo En plan bloqueos O cosas que maten ¿Vale? O no le gana O sea A ver Vamos en plan risas ¿Vale? O sea Es una baraja divertida Pero contra eso No se puede ganar Es así Y menos perdiendo el coin flip Y toda la pesca Vale Ya está Vale Algún día nos saldrán Los ekimaras Vale Tengo guerrero De las tres moiras Madre mía Bueno Hay más o menos todo Solo que Si tuviera un ekimara Ya sería Increíble Bien Vamos Vamos Ay Que lo de perder el coin flip Guapo ¿No? O sea Que guapo Tío Es que si por lo menos Con las cartas Hubiera un fodi Hacer algo A los ejecutores ¿No? Que son seises Se fue el refuerzo un poco Pero ha tirado a Iris Enseguida Con lo que Imposible Porque ahí no va a morir nadie Estaban todos en 10 Y demás Vamos a ver Henselt ¿Qué es lo que ¿Qué tipo de Henselt es? Si es de Si es de Vilentretter Uh Natalis ¿Refuerzos? ¿A quién? A Rombith Vale Me parece bien La oncella Billberry Torreta Vale Eh Vale Guerrero Necker Buf ¿Triple torreta? ¿Va a ser eso? En fin Tiene una en la mano Tengo que hacer 11 puntos Oh No puedo hacerle más A la Rombie Que rabia Bueno De los malos tenemos que Reover Bueno Ha estado una jugada Muy fuerte ¿No? Supongo Si hago la deslizón Me quedo mucho Por detrás Me sacaría un guerrero Serían 10 puntos Me quedaría 7 Si pasa Se la puedo ganar Con menos 1 Realmente no lo necesito Si que puedo pasar Ya está Que se lo lleve Ha jugado muchísimo tiempo Ha jugado el Henselt La triple de torre El Rombie Natalis Son muchas jugadas De muchos recursos ¿Vale? Y bueno Esta jugada Esta baraja Con el coin flip En contra Que por cierto No la hemos ganado En ninguna de las partidas El coin flip ¿Pero por qué le llamáis Mirtila? Se llama Billberry ¿Qué sentido tiene Llamarla Mirtila? ¿Por qué? El barco no me hace falta O si me hace falta Bueno Si y no ¿No? Si y no De hecho Vale La movida es que Él tiene que jugar ¿Vale? Ha tenido cosas interesantes Aquí La torreta Pero la torreta A mí no me vale mucho Tengo el bozal El bozal es una buena jugada No contra eso Desde luego No contra eso El Slyzone aquí está bien Ahí va Me ha liado Me ha quedado un montón De Slyzone Venga Va ¿Por qué no? Eso no era así ¿Qué hay que haber hecho antes? Olo Cuernaco ¿Me puedo llevar a Rombit? O me saca 17 Si es una jugada de 10 ¿Cómo le están así, hombre? Esto puede tenerte el Karantir Que no está mal del todo Pero esto es 1 y 8 9 El Lecurad no vale para nada Otra vez Tenemos 1 de estos Son 14 puntos Tampoco me vale Tampoco Es que tampoco tengo 17 puntos Para hacer O sea Hablando mal y pronto No tengo opción Así que tal vez Me voy a llevar el Rombit A ver si pasa Con un poquito de suerte Y ya está ¿Por qué no pasas? Es un buen pass Desgraciado No Karantir debería salir, ¿verdad? Bueno, si no te clias Pues mira Eso está bastante bien Vamos a hacer un poquito De fuerza en la ronda Por si no Oh Vaya Porras Tengo que tirar el operador Bueno, al menos el daño Ahora lo empieza a pillar este Que no está mal Vale Supongo que voy a tener que tirar un barco Para luego hacer señuelo A Hombre Puedo siempre tirar un Puedo tirar un caballero Pero claro No, no Tengo que tirar un barco Para Para poder hacer El El guerrero Vale Ah Triple disparo Aunque realmente Me quedan cuatro Tengo ya cuatro En la baraja Además ¿Cómo ganó esto? La coloqué aquí Difícil Porque esto es solo una torre Son 12 puntos Está complicadillo Señora de Kimara Curamos Hacemos seis Y nos comemos algo Y dejamos algo de Carrió Pero es una jugada Al final de ocho puntos Y estamos a menos 10 Buena tía Del Cartaker Porque se ha puesto Son máquinas Ah mira Lo puede haber puesto Lo de Rombir ¿No? Pero no tengo máquinas No, pero no tengo máquinas Ah Desplía Se potencia en 12 Ah Ya no tiene que tener Una máquina en la mano Ah Pensaba que sí Buah Vale Majo Vale Sángrame si quieres No pasa nada A ver A ver El problema que tengo Es que si no Es que no tengo barco Para la siguiente No tengo barcos Porque ya he gastado Aeredin Claro Si le pongo El Taler otra vez Ay Ay Qué mala Qué mala la jugada Son horribles ambos Pero Pero Vale 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 Nos vamos con menos uno Pero el Rombir Es nuestro Parece que no Pero oye Ahí está Eh Buen robo Fuera Bien Bueno Pasar a poner barcos Como si no hubiera mañana Y ya está Y tener un poquito de suerte También nos valían Los eslizones Vale Los eslizones También nos traían un barco O sea Teníamos tres eslizones Y cuatro barcos La probabilidad De robar al menos Uno de los dos Era alta A ver si no tiene nada Para matárnoslo Si no tiene Si tiene nada Para matarlo Pues somos perdidos Lo que hay O sea Esta baraja Es lo que es Vale Shani Bueno Tampoco Tiene unos resus Increíbles La balista Va a hacer un daño Ahí ¿Por qué pegas un golpe A Rombi? Si va a volver Si va a volver Tú Vamos poco a poco Sacando barcos Y ver Que podemos hacer Dos ingenieros De asido Ya los ha gastado Vale Arietaco Rombi Y algo ¿No? Pegar a Rombi Y Sale mejor Pegar a Rombi A no ser que tenga Soto en la mano Vale El problema Es que igual Tiene Vilentrete Bueno Esto es otro Esto es otro problema Que tenemos ¿No? O sea Poco se puede hacer Pues con esto Pierdes Y ya está Y no tiene mucho más Pues nada Hemos perdido Es que Hensel Nos va muy mal ¿Vale? Es lo que hay Y no tenemos Nada para Buah Vilentrete Mezzi Escort Nada Olvídate Bien intentado Así Bien intentado Bueno A ver Estábamos de risas ¿Vale? Las dos primeras Nos hemos descojonado Si jugamos Contra barajas serias Pues a veces Lo pagamos mal Obviamente Tiene sus debilidades Es una baraja Para reírse Un rato Hoy Siendo lunes Quería quitar un poquito De presión Al asunto Vale Una baraja graciosa Que obviamente Está lejos de ser óptima Es una baraja Que me ha hecho gracia Simplemente Y bueno Hemos ganado un par de ellas De manera graciosa Y la idea Que espero que se hayáis Entretenido Pero bueno Obviamente Contra ese Scorch Y ese Vilentrete Era prácticamente imposible ¿Vale? Poder Poder hacer nada Pero bueno El sobre nos va a dar Nada No No foil Fuck Bueno No ha habido suerte Bueno a ver Espero que por lo menos Os haya reído un rato Aunque sea de mi No pasa nada Bueno Lo hemos intentado chicos Mañana ya os prometo Que traigo una baraja Más competitiva Pero no sé Me había hecho gracia La vi el otro día La vi el sábado Y me hizo mucha gracia Ver jugar a MacBear Y bueno A ver Pues tiene lo que tiene ¿No? La baraja Es graciosa Si consigues Que te salga Es la leche Es un combo Así un poquito Pues es un combo distinto ¿No? Al final bueno 2-2 Tampoco el Vilentrete No es malo Es un 50% Ahí lo veis Y bueno Son las únicas Cuatro partidas Que he jugado Con la baraja No he jugado previamente Así que bueno Igualmente Supongo que se puede Jugar algo mejor Ya que es la primera Que la juego Y tal Supongo que se puede Mejorar Pero tampoco os recomiendo Que os hagáis esta baraja ¿Vale? Salvo para echaros una risa Obviamente no es de las barajas Que recomiendo para subir En el ladder ¿No? Pero bueno De vez en cuando También hace falta Hacer un poquito de troll Ya lo hicimos Con los Veteran Axemen En su momento Con el Lomato Y ya bueno De vez en cuando Pues viene bien Un poquito distensión Quitar un poquito de tensión ¿No? Hacer un poco El vídeo más distendido Y poquito más chicos Bueno Lo de siempre Likes si os ha molado Aunque solo sea Por las dos primeras partidas Que yo creo que han sido Muy graciosas Y bueno Suscribíos al canal ¿Vale? Que ya estamos cerquita A los 500 Y bueno En cuanto hagamos los 500 Hay un especial De algo Que se me ocurra Eso fijo Y bueno También deciros Que dentro de no mucho tiempo Menos de un mes Tendremos Cam Con lo que bueno Me va a caer una Cam Por Reyes O por Navidad Bueno aquí lo llamamos Olenchero A Papa Noel Que esto en el País Vasco Lo llamamos Olenchero Y tal Y bueno Caerá una Cam Y bueno Me podréis ver Me podréis ver Directamente y juzgar No sé si seré Lo que os imagináis o no Pero bueno Ya veremos Y poquito más chicos Bueno mañana martes Jugaremos un poquito más en serio ¿Vale? Hoy os quería Empezar la semana Con un poquito de risas Espero que os hayáis reído Y nada Con esto me despido Nos vemos pronto Hasta mañana Hasta mañana